Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido, aquí de las Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso os traigo The Add by Daylight. Vamos a jugar una partidilla con Kate Denson, pero la partidilla la verdad es que... bueno, vosotros sabéis que hay face campers, ¿no? Y que hay rage quitters, pero ya que se junte todo no es tan normal. Hay partidas en las que el asesino es lo suficientemente bueno como para no hacer ni tuneleo, ni campeo, ni nada de esto. Pero esta partida me da a mí pues que no va a ser el caso. Vamos a intentar jugar con la buena de Kate con estas habilidades, empatía, vamos a jugar con voluntad de hierro muy buena al nivel 3, con el chungo, y por supuesto pues la evasión urbana que le viene muy bien y complementa de lujo a la habilidad de la voluntad de hierro. El chungo a nivel 1 tampoco me preocupa, ya que básicamente ¿cómo lo podemos hacer? En fin, sin más, vamos a empezar. Bueno, 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 pues parece que el Ente nos ha dejado caer en el bosque de la guarida la finca Macmillan, así que a ver qué tal se nos da este escenario. Tío, me gusta bastante. Hemos salido aquí al lado de Meg. Muy bien. ¿Viene ya? ¿En serio? ¿Es la legión? ¡Uy! Bueno. Qué bien que empezamos, ¿no? Con la muerte en los talones. ¡Bueno! Genial. No parece demasiado espabilada esta lección. ¿Tiene ruina? Sí, tenía toda la pinta y me ha vuelto a ver. ¿En serio? Bueno, ¿qué? ¿El corro de la patata? ¿O cómo va esto? No la he despistado. Anda por aquí. Mírala. Nada, nada. Está rayadísima. Petardea motor y a otra cosa, ¿no? Sí. Pues vaya comienzo de partida. A ver si podemos hacer algo. Tiene ruina. Estaba claro. Y también tiene esta habilidad de la prueba de dificultad. Una vez petardea es más difícil. Ahora no recuerdo el nombre. Pero creo que era una habilidad del doctor. Enseñable, claro. Sobrecarga. ¡Uy! Puñeta. Por pensar en otras cosas. Vamos a buscar el tótem. O cambiamos de motor y nos centramos un poco. Que también es una opción. Vale. Nos sigue por aquí... Nea. Con esa skin tan llamativa. Hay que centrarse. Es que si uno no se centra... Cuando hay ruina se pueden reparar motores igual. Pero tiene que estar uno a lo que está. ¡Miguel! Genial. ¡Bueno! Me la llevé. Me tiene ganas, eh. Un poquito. A ver si me sigue un poco. Porque me da a mí que si no... Aquí no vamos a hacer nada. No tengo el día fino con los motores. Así que me persiga. ¡Adiós! Bueno. No me queda... Demasiada... Sangre, por así decirlo. Ya casi no veo nada. Vamos. Que me siga, que me siga. No, pero... Puñeta. Me bloqueaste ahí... Fantásticamente. Bueno. No pasa absolutamente nada. No tengo autocuración. Me va a campear. Me va a campear. Pero la cosa va bien. Son tres motores. Y están haciendo todos motor. A ver el tercero que está haciendo. También... ¡Hombre! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No que... Pero si eres malísima, amiga o amigo. Vale. Motor, motor y motor. Con un poquito de suerte. Hacen los tres motores. Bien. ¡Bien! Genial. Genial. Me voy a reír como me vaya de esta partida. La tenemos encima desde el principio. Esos dos motores se han hecho... ¿Y la ruina? Porque nos estaba siguiendo a nosotros. Ha habido pequeños momentos... En los que se ha bifurcado, pero... Lástima de no tener adrenalina. Porque bajaríamos ya curados. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, más cerca. Fantástico, fantástico. Vienen aquí. Lo cual me da a entender que es un equipo... Bueno. Hemos tenido suerte. Si no, ya estarían... O haciendo otro motor. Habriendo salida. ¿Qué hace este tolai? ¿En serio? Os aseguro que como me vaya... Me voy a descojonar, ¿eh? ¡Venga! ¡Tengo el chungo! Si me sigue, le hago el lío. ¡En serio! ¡En serio! Tanta tontería para esto. No parece que me siga. Y ni siquiera me dio. En fin. Oh, genial. Genial. Tenemos las dos salidas. A ver si podemos salir todos. Que es la idea. Cuidado. Va, me la juego. Que tengo el chungo. Si viene para aquí... Me marcho. Y dejo que la compi abra la puerta. En lo que... La distraigo un poco. Y si la puedo abrir yo, pues mejor que mejor. Vale. Está con otro. Acaba de herirlo. Abrimos puerta. Esta es la típica partida en la que... Yo lo que suelo hacer es coger... Y salir ya. Porque el killer, siendo como es... Aún nos la va a liar. ¿Queréis curarme? Bueno. A ver. A ver qué pasa. Estaba aplaudiendo sarcásticamente. Ha tirado del cable, tú. Ha tirado del cable. Madre mía. Estaba oyendo el llanto... Desde aquí. ¿Sabéis? Directamente. Vaya tela. Vaya tela. Una irisada. Tres plateadas. ¿Qué puntuación? Hemos hecho 16.000 puntos aún así. Claro. Es que lo hemos tenido detrás todo el puñetero gato. La verdad es que este tipo de prácticas... Como que tampoco las entiendo yo demasiado. Realmente. ¿No? ¿Por qué jugar... De esta manera? Si tú utilizas el campeo... Bueno. Hasta los desarrolladores han dicho que es una práctica... Pues legítima. ¿No? Están hasta a favor. Ya lo han dicho alguna vez. Que el campear pues forma parte del juego. Bueno. Pues eso. Un leatherface con insidios en el sótano. Party hard. Pero. Hostia. Al menos... Ya sabes cómo campear en plan profesional. Hay gente como esta legión. Pues que no tenía ni puñetera idea. Quería medio vacilar y no podía. ¿Eh? En fin. ¿Qué se le va a hacer? Una lástima. Una lástima. Este tipo de partidas a veces se juegan de esta manera. Por ejemplo. Como la he jugado yo. Intentando enchicharla. ¿Vale? Un poco intentando que viniera por mí. Porque estaba viendo que si no... Se podía complicar bastante. Cuando ni se repara. Ni hay alguien que se encargue del killer. En este caso. De distraerlo. Tirándole palés. O haciéndole vueltas por el mapa. Malo. Si los supervivientes están haciendo motor. Han quitado la ruina. Como lo han hecho. Que se lo han marcado bastante bien el equipo. Y luego han podido hacer los motores tranquilos. Pues así ha ido la partida de bien. Luego se han hecho motores. Que madre mía. El pedazo de rusheo que se le ha hecho al final. Y estoy viendo que además tiene la habilidad esta famosa de la legión. Que está bastante bien. Cuando hay dos supervivientes en un motor. Se lo notifica. Haciendo que el generador se vuelva amarillo. Por eso ha venido al principio de la partida. A por nosotros. Y a por NEA. Y luego pues no ha ido a por nadie. Porque se pensaba que no había motores que hacer. Pero bueno. En fin. No era demasiado buena. Voy a ir dejando la partidilla por aquí. Estas partidas te dejan mal cuerpo. Pero la siguiente seguro que será mejor y más interesante. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que subo os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que nada. Caminantes de lo desconocido. Nos vemos muy pronto. Un saludo para todos. Sayonara.